Antonio Echeverría García, hijo de la actual diputada federal Martalena García Gómez y del ex gobernador Nayarita Antonio Echeverría Domínguez, sostuvo que por el momento no le interesa participar en el proceso de selección de candidatos, llámese a diputados o senador, pues no está dentro de sus prioridades. Claro que hay interés porque el que no participa en política es porque no quiere a su estado o a su país, pero yo ahorita estoy al 100% en el medio empresarial, estamos platicando con todos los gerentes del Grupo Áliga, con el director general del Grupo Áliga, con el corporativo, con el presidente, claro que es mi papá, para dar una reestructuración al grupo, para crear más empleos, para pagar los impuestos que se tienen que pagar, que siempre lo hemos hecho, para darle su seguridad social y para hacer este tipo de eventos que acabamos de presenciar aquí en Fundación Áliga, donde apoyamos a las personas del Estado y en especial ahora pues le tocó a las personas que colaboran en el Grupo Áliga. Ese es mi objetivo ahorita, estar de lleno en el Grupo Áliga, trabajando empresarialmente. Al insistirle al joven empresario sobre qué respuesta daría si en estos momentos le hicieran llegar a algún partido político, una oferta para participar en la contienda del 2012, dijo. No, no, ahorita yo no hay interés por participar, ahorita en esta ocasión, ya después lo veremos, pero lo principal pues te repito es meterme yendo a lo empresarial. Finalmente y en otro orden de ideas, Echavarría García hizo ver la preocupación que en estos momentos prevalece en el sector empresarial ante la ola de violencia e inseguridad que impera en gran parte del territorio nacional y al que no escapa Nayarit. Sí, sí, eso claro, eso preocupa, nos preocupa como Nayarit, nos preocupa como mexicanos, pero pues es la lucha, es la lucha entre ellos, no entendemos nosotros y nos preocupa porque se va el capital tanto nacional como el capital extranjero y deja de haber inversiones. Nosotros aquí seguimos, aquí estamos, queremos a nuestro estado y vamos a seguir invirtiendo. Inclusive en Mezcales estamos por inaugurar ya una planta nueva de Aguaciel y una línea nueva de Coca-Cola donde se van a crear aproximadamente más de 240 nuevos empleos. Ahí está la prueba pues de que nosotros le seguimos apostando a Nayarit porque lo queremos mucho a Nayarit. Gracias.